Muy buenos días. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Aleluya. A ver, a ver. Aquí esperando con mi cafecito. Gloria a Dios. María, buenos días. Buenos días. Ruby, buenos días. Muy buenos días. Primer traguito de mi cafecito. Aquí va. Buenos días. Aquí. Primer cafecito, traguito de cafecito en la mañanita. Amén. Aquí va. Aleluya. Gloria a Dios. Está bueno el cafecito. Carlos, buenos días. Erwin, muy buenos días. Muy, muy buenos días a cada uno. Gracias por acompañarme. Gracias. Tómese su segunda taza. Sí, ya se tomó la primera. La segunda es casi tan sabrosa como la primera. Gene, Steele, buenos días. Gracias por acompañarme. Mire, hoy voy a tratar de tomar café y compartir al mismo tiempo. Linda, buenos días. Gracias por acompañarme. Linda, sabes hacer tostones. Traigo ganas de tostones. Jerry, buenos días. Jerry, buenos días. Muy buenos días. Gloria a Dios. Miren, hablando de ser escogidos, llamados, ungidos y comisionados. Ángel, buenos días. Escogidos para ser hijos de Dios. No hay algo mayor. No hay nada más grande de ser hijos de Dios. Pero hay que ser hijos que conocemos al padre, ¿verdad? Que conocemos el corazón del padre. No como el hijo mayor en la historia del hijo pródigo que pensaba que el padre no quería que se gozara, ¿verdad? Le dijo el padre, pudiera haber matado un becero gordo cualquier día de tu vida. Todos los días puedes tener fiesta si quieres. Bueno, yo le añadí un poco ahí, pero ese era el corazón del padre. Y todo lo que tengo es tuyo. Pero somos llamados. Somos llamados a ser sus hijos. Y como hijos tenemos privilegios y tenemos, aleluya, bendiciones. Somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Somos llamados a ser sus hijos. Somos escogidos para ser sus hijos. Somos llamados para ser siervos, cada uno de nosotros. Si usted no ha aprendido a servir, usted todavía no ha ni empezado a caminar en su llamado. Pastor Tony, buenos días. Si quieres caminar en tu llamado, primero es servir. Tienes que servir. Eres llamado a servir. A otros. Amén. Eres llamado. Eres escogido para ser hijo llamado, para ser siervo ungido. Eres ungido por el Espíritu Santo para ser un testigo. Aleluya de Cristo Jesús. Amén. Para testificar, para hablar, para compartir el Evangelio. Eres escogido por Dios. Y también eres comisionado. Gloria a Dios. Pero en esa unción, mira, la unción de Dios es un proceso. La unción es un proceso. No es, ¡pam! Ya. Es un proceso. Para, para que tener la unción del Señor. Y muchas veces la unción viene con el quebrantamiento. Viene con el dolor. El lugar de, donde se, se, se aprietan las, 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 las uvas, ¿verdad? Para que salga el vino. Viene por un proceso, la unción de Dios. David fue ungido por Samuel. Pero tuvo que pasar por un proceso muy duro. Antes de llegar al trono. Entonces, tu unción viene, estás ungido. Pero esa unción se desarrolla en tu caminar con Dios. Se desarrolla y empieza a fluir según tu caminar con el Señor. Y por el proceso de las luchas, las pruebas, las experiencias de la vida. La unción fluye. Aleluya. Gloria a Dios. Y dicen que, que el alfarero cuando hace la vasija de barro, la mete en un horno. Y alguien le preguntó, ¿cuándo sabes, cuándo es tiempo de sacar las, las vasijas del horno? Y dice, cuando empiecen a cantar. Y después de un tiempo adentro, comenzaron un ruidito, ¿verdad? Un ruidito, como un chiflido, ¿verdad? De ahí, de las vasijas. Y dice, ahora sí es tiempo, están cantando. En la prueba, en la lucha, en las experiencias, en el proceso, aprendes a cantar. Aprendes a fluir en unción del Espíritu Santo. Estás ungido para ser testigo. Y estás ungido para hacer el llamado que Dios tiene para tu vida. Para fluir en los dones que Dios te ha dado. Para que los dones salgan de ti. Los dones de Dios dentro de ti son como la fragancia del aceite de la mujer que quebró el vaso para que saliera el olor del perfume. Y el perfume, precioso. Y tus dones no salen hasta que el vaso no es quebrantado. Y a veces tienes que pasar por cosas, tienes que pasar por luchas y aflicciones para que los dones puedan fluir en tu vida. Esos dones están ungidos, la unción que hay en ti. Los dones, la carisma que Dios ha puesto dentro de ti para que tú sirvas, para que tú desfruto. Aleluya. Pero muchas veces ahí están nomás hasta que algo viene a despertarnos, a decir, es importante servir a Dios. Es importante usar mis dones. Es importante ministrar a otros. Y ese viene en el proceso donde viene la liberación de la unción y los dones que Dios tiene en tu vida. Amén. Buenos días, Diana. Buenos días. Estás ungido. Estás, cada creyente está ungido. Está ungido con poder, está ungido con dones, está ungido con favor y misericordia, está ungido. Y todo eso debe de fluir de nuestras vidas. Y a veces no fluye. A veces fluye el egoísmo. A veces fluye la agenda personal. A veces fluye otras cosas, odio, rencor y tantas, la carne, a veces fluye la carne. Pero debe de fluir la unción que hay en ti. Estás ungido. Estás ungido para ser testigo y para ser un ministro de Jesucristo. Amén. Mary Jo, buenos días. Y estás comisionado. Señor dice, por tanto, y por todo el mundo a ser discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Estamos comisionados todos a ir. Nadie tiene llamado de quedarse. Todos tenemos llamado de ir. ¿De ir a dónde? Ir a las naciones. ¿Dónde están las naciones? Las naciones están en todo lugar. A todas las naciones. A esta nación y a otras naciones. A tu comunidad. Esas son las naciones. Entonces somos llamados a ir. A hacer algo. Para llevar el Evangelio. A ir y a ser discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Comisionado. Ahí están. Ese no es nomás para los doce. Eso era para todos. Y es para ti. Es para mí. Somos llamados a ir. Amén. Con el vecino. Y decirle de Cristo. Allí cuando vas a tu trabajo. Estás comisionado a ese trabajo. Estás comisionado a ir. Y ser luz y sal en ese lugar. Amén. Elena, buenos días. Hermanos, cada uno de nosotros. En esta vida. En este tiempo que llamamos vida. En esta estación. En esta estación. Tenemos una misión. ¿Verdad? De andar como hijos de Dios. Somos escogidos para ser hijos. Somos llamados para ser siervos. Somos ungidos para ser testigos. Y somos comisionados. Para ir. Amén. Hay que hacerlo, hermanos. Todos a nuestro alcance. Todos. Según lo que Dios nos ha dado. Y capacitado. Amén. Eso es lo que me encanta. Del Señor. Si solo te dio una taza de agua. Solo él va a demandar una taza de agua de ti. Rudy, buenos días. Raymond, buenos días. Porque eres. Escríbelo. Si estás escribiendo. Eres escogido para ser un hijo de Dios. Eres llamado para ser un siervo de Dios. Eres ungido para ser testigo de Cristo Jesús. Y eres comisionado para llevar el evangelio. Las buenas nuevas a toda persona en todo lugar. Que tremendo que Dios nos ha hecho parte. Giovanni, buenos días. Parte de su obra aquí en la tierra. Amén. Nos ha hecho parte. De su familia. Y parte de su obra. Aquí en la tierra. Usted es parte. Usted es una parte importante. Su semilla. Su grano de arena. Lo que usted puede hacer. Es poderoso. Es poderoso. Si un talento te dio. Nomás uno va a demandar. Si te dio cinco. Cinco va a demandar. Si te dio diez. Diez va a demandar. Aleluya. El que es fiel sobre lo poco. Será puesto sobre lo mucho. Sé fiel. Sé fiel. Eres hijo de Dios. Eres llamado a ser su hijo. Caminar en las bendiciones y la herencia. Eres escogido para ser su hijo. Eres llamado para ser su siervo. Para servir a otros. Para lavar los pies. Para lavar los pies. ¿Cuánto tiempo hace que no has lavado pies? Y no estoy hablando de lavar los pies físicamente. Pero cuánto tiempo hace que no has hecho algo especial para alguien más. Eres llamado. Eres para ser siervo. Eres ungido para ser testigo. Tú eres Cristo. Tú representas a Jesucristo. Tú eres obrero. Eres un representante. Embajador de Jesucristo en este mundo. Amén. Verónica. Buenos días. Eres ungido para esto. Y eres comisionado para ser parte de llevar el Evangelio a toda persona. En todo lugar. Por todo medio que puedas. En lo poco y en lo mucho. Según Dios te ha dado. Según Dios te ha capacitado. Pero no escondas tu talento en la tierra. No digas yo no puedo hacer nada. No cuentas. No es mucho lo que hago. No, no. Él va a demandar de ti. Lo poco que te ha dado. O lo mucho que te ha dado. Ser fiel. Ser constante. Amén. Qué glorioso. Ser parte de esta obra de Dios. Aquí en este mundo. Cózate. Alégrate. Que Él te ha escogido. Y eres parte. De todo lo que Él está haciendo aquí en esta tierra. Amén. Mira, gracias por acompañarme en esta mañana. Mañana sábado le damos una repasada. Todo esto. Porque me gusta tomar un tema por semana. Esta semana. El tema. Eres escogido para ser su hijo. Eres llamado para ser su siervo. Yres escogido para ser su siervo. Yres escogido para ser su siervo. Yres escogido para ser su siervo.